Bueno pues, muy bueno chicos, vamos a hablar del Barça, que hoy juega el Barça y además ha habido un comunicado oficial del club comunicado oficial con, bueno, el lío que tienen con la grada de animación ya os aviso que va a ser un vídeo largo un vídeo largo, estoy bastante enfadado además porque veo mucha tontería y voy a dejar un poco las cosas claras y voy a explicar un poco lo que está sucediendo porque yo creo que hay gente que está muy desubicada así que venga, vamos a ello Vemos hoy día, vamos a comenzar primero con lo de la grada de animación luego ya iremos con la previa del Barça-Brest en el día de hoy primero comunicado oficial del Barça, ya os contaba desde hace unas semanas que había un lío con el Barça y la grada de animación ¿Por qué? Porque hay 14 expedientes por comportamientos, por cánticos, por alguna pancarta y el Barça, de momento, se ha hecho siempre cargo de esas multas económicas pero el Barça ha dicho hasta aquí y el Barça en las últimas semanas le ha pedido a la grada de animación que paguen ellos esas multas multas que ellos generan no todos, pero dentro de gente que está en esa grada pues, bueno, no han llegado a un acuerdo porque la grada dice que ellos no van a pagar nada pues el Barça hoy ha puesto un comunicado de que no van a entrar en el estadio el Barça informa que a partir de hoy queda inhabilitado el Espais de animación en el estadio olímpico de Buñuic debido al incumplimiento por parte de los grupos que forman parte de las obligaciones que tienen asumidas con el club dado el contenido de los acuerdos aceptados y firmados esto es muy importante firmados entre el club y los grupos de animación el Barcelona, tras reiteradas advertencias inició el proceso para recuperar el importe de las sanciones impuestas al club por su comportamiento en la grada durante la temporada pasada comportamiento que generó hasta 14 expedientes disciplinarios por comportamientos contrarios a la normativa vigente en la zona de animación durante este proceso se ha otorgado a los grupos hasta tres plazos distintos para el cumplimiento de sus obligaciones el último expiró la medianoche de ayer sin ningún resultado tal y como se informó a los diferentes grupos no habiendo cumplido sus obligaciones en ninguno de los plazos otorgados el Barcelona procede a cerrar la grada de animación a su vez, reiteramos a los grupos en cuestión la total disponibilidad del club una vez hayan cumplido con sus obligaciones para tratar con ellos la situación del grupo de animación es decir, momento que paguen, momento que cumplan el Barça dice que puede reunirse con ellos otra vez para aclarar y para tratar toda la situación vale, vamos por pasos situación incómoda, sí situación incómoda porque hay como bandos en el Barça esto ya es lo de siempre esto es lo de siempre los típicos bandos que si uno va con Laporta que si uno va con Font que si uno va con no sé quién que si no estoy de acuerdo que si tal que si yo soy anti que si no sé qué gilipolleces que lo que hacen es destruir el club ni más ni menos porque el Barça es triste de cojones pero tenemos a los propios enemigos en casa es así todos son todos todos los que van con unos y los que van con otros cuando aquí solamente se tiene que ir con el Barça fin se acabó grada de animación lo dice el nombre grada de animación animar no insultar no es que nos hemos metido con un club yo os voy a decir lo que he leído en redes no es que hacemos cánticos a veces contra un club pero claro es que ellos también hacen contra nosotros y a mí que más me da o sea a mí porque me insultan tengo yo que insultar también ellos que tomen las medidas que les dé la gana el hecho es que al Barça le están perjudicando no toda la grada de animación eso quiero dejarlo muy claro tengo amigos ahí tengo amigos en la grada de animación pero me la suda si algo está mal lo digo por eso digo que no toda la grada pero unos cuantos sí unos cuantos que están ahí sí ¿qué es la grada de animación? bueno hay que tener en cuenta para quien o lo sepa son cuatro peñas ¿vale? son cuatro peñas barcelonistas entre las cuatro generan la grada de animación ¿qué sucede? que esto yo creo que era algo que se sabía porque hay muchos grupos opiniones maneras de hacer y pensar diferentes en esa grada es así o sea algunos ni se tragan entre ellos esta es la realidad algunos ni se tragan entre ellos y hay disputas hay esas guerras internas incluso dentro de la grada de animación lo que hace que el ambiente sea malo malo y al final siempre es verdad que hay alguno porque son creo que quinientos y pico bueno pues hay alguno como en todos los sitios que se dedica a hacer el gilipollas y se dedica a insultar y hacer cosas que no debe ¿qué sucede? que el comportamiento de esa persona perjudica al club porque luego es el club el que le abren un expediente en la UEFA en la liga y es el club al que le ponen una denuncia y es el club al que le ponen una multa que muchos dicen bueno pero es que son 20.000 euros como si es un euro el club no tiene por qué pagar ni un solo euro por algo que ha hecho alguien dentro de esa grada la grada ¿qué dice? la grada se defiende por lo que he visto hoy diciendo que es que ellos no son cánticos que estén coordinados es decir no son cánticos estos que hay cánticos racistas y demás que no son unos cánticos que ellos ordenen que no son coordinados sino que es el acto de una persona de forma individual y que ellos no tienen responsabilidad sobre esa persona o sea que no estoy de acuerdo porque es verdad que tienen que pasar unos filtros para entrar en la grada pero habrá que poner esos filtros un poco mejor y también os digo habrá que señalar al que lo haga porque mucho de la defensa es que no claro es que es el Barça es la policía los que tienen que señalar quién lo hizo y quién lo eche pero es que la mayoría de la grada o muchos saben perfectamente quiénes han sido y no lo señalan no es que no quiero ser un chivato es que no se trata de ser un chivato es que esa persona ha hecho algo ha hecho un acto que tiene unas consecuencias unas consecuencias que de momento está pagando el club no él y eso es lo que no se puede consentir no se puede consentir que utilizamos aquí el no sé el comodín de estoy en la grada de animación para soltar toda mi bilis para soltar mi odio para hacer cánticos total haga lo que haga la puedo liar puedo decir lo que me dé la gana puedo ir ahí con pancartas asquerosas porque el que paga es el Barça así estamos todos muy cómodos muy cómodos gente que no le gusta en el fútbol y gente que por supuesto si hace eso es porque ni es del Barça ni es nada mirad que yo no reparto carnes nunca cada uno que sienta que haga lo que le dé la gana pero en este caso hombre alguien que va ahí a perjudicar al Barça porque eso es perjudicar porque cuando sancionan al Barça y hay multas económicas y expedientes abiertos hasta 14 expedientes en la temporada pasada esa gente está perjudicando al Barça y les da lo mismo lo siguen haciendo porque quieren desprender el odio que llevan dentro es así y estos sí también es responsabilidad de toda la grada y la grada tiene que señalar a esas personas a esos 4 o 5 los que sean y largarlos de ahí y se acabó es lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer ¿qué sucede? claro que ellos no quieren pagar porque dicen que no es responsabilidad de ellos ¿qué sucede? que está firmado sí firmaron un acuerdo y esto es la clave de todo en lo que yo no entiendo dónde está el debate firmaron un acuerdo con el Barça en el que el Barça estas multas podían trasladarlas a la grada de animación para que la paguen ellos la grada de animación lo que hoy he escuchado yo es que no estaban de acuerdo con eso pero firmaron han firmado aunque no estén de acuerdo me da lo mismo han firmado tenéis que pagar y se acabó el tema y os calláis la boca es lo que tenéis que hacer callad la boca y pagar así es como funciona los negocios las empresas y los contratos no es que no estábamos de acuerdo con eso no haber firmado ¿habéis firmado? ¿sí o no? sí ¿tenéis que pagar porque está firmado? sí ¿el Barça no tiene por qué pagar el acto de una persona que está ahí? por supuesto que no y el Barça lleva muchos años pagando y al final venga y pagando y pagando pero al final aquí lo que está pasando es que la imagen del club también queda manchada porque no es bonito que al Barça le abran expediente cada poco no es bonito esto y no es la primera vez que pasa 14 expedientes solo la temporada pasada y este año ha habido más y al final el Barça dice a ver hasta aquí hasta aquí porque estamos hasta los cojones y es normal y aquí no se trata de ir ni con esta junta directiva ni con nada porque también he visto por ahí no es que aquí lo que pasa es que claro es que la porta no le gusta lo de la grada porque va en contra de él a mí mira cada uno que vota al que le dé la gana que apoya al que le dé la gana a mí esto me tira de los cojones y me da lo mismo la porta me da lo mismo la porta me da lo mismo esta junta directiva lo digo completamente en serio me tira de los cojones esto es el Barça esto es el Barça ¿qué sucede? aquí hay gente que piensa que está por encima del Barça y aquí hay gente que piensa que claro como es socio de toda la vida y no sé qué no sé cuánto a ver aquí hay que pagar porque hay un contrato firmado se acabó el asunto se acabó el debate y si no saben comportarse a la calle y se acabó ¿que están pagando todos por cuatro? seguramente sí seguramente sí pero también es culpa de los que están ahí no señalar ha sido este este y este no es que se llevan bien y claro si señalas a uno como están todos juntos luego en las peñas como que quedan mal entonces entre ellos no se van a señalar lo puedo llegar a entender por lealtad y por no ser un chivato pero al final ese hombre ha perjudicado a tu club lo está perjudicando tendrás que señalarlo pero al final vais a tener que pagar todos porque está ahí firmado y esto al final va a ir todo a un juzgado y van a tener que pagar salvo que lleven a un acuerdo nuevo con el Barça y otro que sea es que el Barça quizás luego ceda y diga venga pero si no van a tener que pagar porque está firmado y se acabó el asunto ¿la grada de animación es algo malo? en mi opinión no ¿vale? porque cualquiera que haya ido a el estadio alguna vez sabe que el alma del estadio del Camp Nou o Montjuic es la grada de animación esto es verdad también el alma del estadio cuando escuchas cánticos cuando todo ruge cuando empiezan los cánticos buenos los positivos los que animan de verdad empiezan por ellos esto es verdad y mola mucho verlo y es una delicia cuando están bien sí porque la gran mayoría lo hacen bien el 95% de la grada de animación merece la pena y es gente que le importa el club es cierto pero hay otros 4 que no y esos 4 hay que largarlos y se acabó el asunto hay que señalar a la gentuza hay que señalarla y a la gentuza que perjudica al Barça hay que echarla a tomar por el culo y ya está y ya está y al final cuando le rascas el bolsillo es cuando dice pues igual hay que empezar a comportarse yo de verdad esta guerra que estoy viendo ahora mismo incluso gente diciendo y con cánticos contra esta junta directiva yo no lo acabo de entender cuando es algo que han firmado ellos han firmado ellos lo que pasa que ya os digo es mucho más cómodo ir allí es por supuesto es mucho más barato porque la gran de animación tienen unos privilegios que de eso no hablan eso no hablan pero tienen unos privilegios para entrar al estadio y para muchas cosas ese es otro melón que ya abriremos en otro momento tienen ahí unos privilegios muy grandes y lo han firmado ellos todo entonces están ahí tanto para lo bueno como para lo malo pero es muy fácil ir allí de manera muy cómoda soltar tu odio y que pague el Barça eso es lo que no puede ser 14 expedientes estáis de coña estáis de coña y os quejáis todavía y quiero reiterar esto no va para toda la grada de animación van para los 4, 5, 10 o los que sean que están ahí liándola que la han liado y que todavía nadie les ha señalado esto es lo que me da un poco de vergüenza que nadie tenga los cojones de decir ha sido este o por amistad o por enchufe o por lo que sea o por no o por no quedar mal no esa persona ha hecho algo que ha perjudicado y el argumento este de que el Barça es un club millonario y que tiene que pagar esos 20.000 euros que no son tanto que no se trata del dinero que no se trata del dinero que también pero que no es por eso es por el hecho de no tiene por qué pagar nada el club por lo que estén liando estas personas o sea el Barça no tiene por qué tener expedientes disciplinarios porque esta gente se cree que está por encima del bien y por encima del mal apagar y se acabó es así de sencillo me da lo mismo que estuviesen de acuerdo o no entonces para qué firman entonces para qué firman porque hoy he escuchado a uno que supone que es uno de los jefes de una de las peñas diciendo que no estaban muy de acuerdo con eso pero que lo firmaron ¿cuál es el debate? ¿cuál es el debate? evidentemente espero que esto se no sé se solucione se llegue a un acuerdo de algo y por supuesto la grada de animación a mí me gusta que esté a mí me gusta que esté porque da un ambiente pero también os digo no son imprescindibles no lo son ya animarán otros y punto es que de verdad hay quejándose y todo que es injusta la medida y cerrar toda la grada por lo que hicieron cuatro ya pero es que ¿cuántas veces ha advertido el Barça? ¿cuántas? ¿cuántas? que no se repita y se repite que no se repita y se repite y invientes el Barça apagar 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 y aguantando que la imagen del club quede dañada por los expedientes que se abre pues acabó o pagáis o no volvéis y me parece perfecta la medida y ya está ¿qué es injusto para los que no hacen nada? ya ya pero también creo que tienen cierta culpa de permitir ciertas cosas y de no asumir esa responsabilidad porque en el momento que firmáis eso de que el Barça os puede trasladar las multas que se generen por cosas que suceden en la grada son responsables aunque lo haga una persona y esa persona actúe por su propia cuenta sois responsables de coger a esa persona y decirle esto que has hecho no y encima te vas de aquí es así o sea yo de verdad alucino alucino mucho mucho al final esto es lo de siempre guerras internas guerras internas en la grada de animación hay gente muy de la puerta hay otra que es anti la puerta que hace cánticos contra la puerta otros que van con tal cada uno va para un lado hay muchos bandos ahí dentro pues lo que es el barcelonismo que está muy bien porque al final esto es lo que hace que cada uno tenga su opinión su criterio y me parece bien esto bien en el sentido de cada uno es libre de pensar lo que le dé la gana ahora bien que esto perjudica hombre cuando esos bandos están dentro de una grada que es para animar al club a los jugadores si es su perjudica una cosa es lo que cada uno piense lo que cada uno haga su debate particular lo que cada uno opine en las redes pues yo voy con la puerta pues yo no voy con la puerta pues no sé esto me parece perfecto esto es la democracia y esto es la libertad me parece genial cada uno que opine que apoya al que le salga de los cojones pero cuando se trata de ir todos a una cuando se trata de todos apoyar en la misma dirección aquí no hay bandos que valga grada de animación animar y se acabó animar y se acabó cánticos para animar cánticos positivos y mucha no es que entonces que queréis en otros campos se dice todo y no pasa nada y en el nuestro lo que vamos a hacer al final es que va a ser eh todo pues es muy como muy happy es que es como tiene que ser es que me podéis llamar lo que os dé la gana pero es que no tiene que haber cánticos contra otros clubes ni nada me da lo mismo que lo hagan en otros sitios me da lo mismo la grada de animación tiene que ser para animar para animar de manera positiva a los jugadores y para intentar que el estadio se contagie de ello ya está al final el fútbol es una fiesta y va gente con sus hijos allí con sus hijos pequeños si no tienen por qué escuchar unos cánticos que no vienen a cuento de absolutamente nada y entiendo que el fútbol es rivalidad y que por supuesto que sí y que estos piques si yo esto lo entiendo y lo pueden hacer hasta fuera del estadio pero dentro del estadio hay que comportarse porque ahí lo que están haciendo es representar al Barça a todo el Barça no a un candidato al otro y es a lo que voy las guerras muy bien pero fuera dentro del club a comportarse y todos a una que es lo que hay que hacer que es lo que hay que hacer y esto repito no hay debate está firmado hay que pagar tienen que pagar que luego el club les perdone para que no haya más guerra ni para que haya más polémica y diga venga pues lo pagamos nosotros capaces son también y para mí sería un error porque es darle banda ancha a esta gente no puede ser no puede ser no pueden tener la libertad de hacer lo que les dé la gana y que pague el Barça no que paguen ellos los que la lían ni más ni menos y el resto que anime que es lo que tienen que hacer y la mayoría lo hacen muy bien la mayoría lo hacen muy bien y reitero es el alma del estadio siempre que tú vas a el Camp Nou o algo se nota muchísimo se nota muchísimo y hoy se va a notar que no están pero es lo que hay en fin vamos a hablar del partido de hoy también hoy Barça-Brest vale hoy partido por supuesto importante de Champions en principio por supuesto somos hiper favoritos pero bueno hay que tener cuidado sabemos que ahora mismo está esto con este formato nuevo son de esos partidos que la gente lo da por ganado cuidado que venimos de dos partidos muy malos venimos de dos partidos horrorosos y hoy es día de jugar bien hoy es día de dar un golpe encima de la mesa hoy es un día de responder de poner ganas es decir nos hemos dormido estos dos partidos pero ya hemos vuelto hoy debería ser un partido para otra vez recuperar sensaciones para recuperar esa confianza y como digo dar un golpe encima de la mesa tenemos equipazo y por supuesto deberíamos de ganar en el día de hoy vuelve Erick García que entra en la convocatoria ese sería el posible once con Iñaki Peña con Deku Barci Iñigo Martínez y Héctor Forz en principio hoy ocupará la posición de Alejandro Valde parece que Forz le ha ganado el puesto a Gerard Martín normal pero yo hasta que no lo vea no lo creo centro de campo para Marcas Pedro Pedri Fermín Olmo Rafinha y Robert Bandowski ese sería el supuesto once en el día de hoy bueno un once que yo creo que está bien un once que por supuesto puede variar quizás salga no sé si con Frenkie de Jon también Gaby no lo sé pero puede haber algún pequeño cambio pero arriba y tal yo creo que sí que va a ser este y aquí vemos un posible once también de Elbrecht a ver en principio el Barça como os digo debería ganar jugamos en casa el ambiente tiene que ser muy bueno muy bueno esté la grada de animación o no esté me da lo mismo hay que animar y ya está y cada uno que anime como pueda y está hoy es un día de ganar de estar en casa y hoy hay que responder hoy es un día de reaccionar de otra vez recuperar las buenas sensaciones y esto nos puede afectar y mucho en positivo para la liga viene un calendario complicado viene un calendario que está con muchos partidos y ahora ya es un no parar ahora es un no parar de partidos y partidos y partidos por lo cual a ver a ver mi pronóstico para hoy a ver yo pienso que sí que vamos a ganar no digo fácil porque a ver al final cualquier equipo es complicado yo entiendo que ellos se van a encerrar entiendo que ellos se van a replegar y van a intentar juntar líneas de no darnos espacio intentar salir a el contragolpe o alguna cosa así dudo mucho que ellos hagan así en plan venga pues vamos a hacer no sé a por todas ofensivos muy valientes no porque si sales así contra nosotros está claro que van a perder el sentido es que se van a encerrar y que puede ser un partido complicado pero creo que vamos a ganar yo voy a decir que hoy ganamos por un 3 a 0 yo pienso que hoy el Barça responderá que los jugadores saben que tienen que responder que tienen que dar un golpe encima de la mesa que hay que quitarse un poco las malas sensaciones de los últimos partidos entonces yo creo que hoy va a ser un 3 a 0 un 3 a 0 así que en fin ojalá se cumpla vamos a ver quién marca gol me da lo mismo pero hay que jugar bien y sobre todo quiero ver al equipo con ganas concentrados sin desconexiones y sin nada raro como hemos cometido en los últimos partidos hoy es día de decir vamos por el buen camino vamos por el buen camino otra vez en fin quiero saber un poco vuestra opinión sobre esto qué os parece el partido de hoy qué sensaciones tenéis después del partido por supuesto aquí estaré con la crónica y con todo y qué os parece lo de la grada de animación que a mí sinceramente me da un poco de vergüenza la situación esta y que tampoco entiendo cuál es el debate cuando hay algo firmado han incumplido unas normas que hay que el Barça ha puesto y que ellos han firmado y ahora resulta que tras incumplirlas no quieren hacer no quieren cumplir lo que está firmado es que yo de verdad me cuesta entenderlo entiendo la indignación de ellos y que es injusto tal seguramente todos salimos perdiendo porque que la grada no esté todos salimos perdiendo porque es verdad que da un ambiente increíble pero quizás esto sirva para reestructurar un poco todo quizás esto sirva y sea un antes y un después de mira vamos a otra vez a reconstruir la grada y vamos a hacerla quizás de mejor manera porque al final lo que no se puede hacer es que cada uno tenga su batallita personal sus batallitas de los grupos de las peñas y que cada uno tire para un lado para otro que no están de acuerdo ni entre ellos y que al final se genere esto esto no da buena imagen ni los 14 expedientes en una temporada hay que espabilar hay que saber comportarse hay que saber comportarse y no aprovechar el fútbol y no aprovechar que están ahí para liarla y para soltar tu odio esa gente que lo señalen y que los echen que es lo que tienen que hacer esto lo tiene que hacer el Barça lo tiene que hacer es la policía y lo tiene que hacer por supuesto también la grada de animación tienen que colaborar con el Barça para señalarlos y echarlos pero hasta entonces apagar puede haber una reunión esta tarde o algo de esto es posible puede haber no sé una reunión en los siguientes días es posible que sí se puede todo solucionar ojalá pero ahora mismo la situación es muy clara está firmado en fin en fin sé que me voy a generar muchos enemigos con este vídeo pero sé que me da lo mismo o sea yo voy a decir lo que pienso siempre siempre y aquí no se trata de ir ni con la directiva ni con la grada que aquí parece que la única batalla es esa o estás con la junta directiva o estás con la grada y no yo estoy con el Barça yo estoy con el Barça y me da lo mismo tanto la grada como la junta directiva os lo aseguro os lo aseguro me la pelan pero estas guerras perjudican al club y es lo que no se puede consentir y es lo que no puede ser hay que saber comportarse y si son cuatro pues esos cuatro fuera no me enrollo más podría estar hablando de esto horas en fin os leo quiero saber vuestra opinión like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo